Hoy, miércoles 10 de junio, la Municipalidad de Azogues, en los graderíos del Estadio Jorge Andrade Cantos, realizó el evento inaugural de las Jornadas de Capacitación en Bioseguridad con el Gremio de Transportistas. El evento cumplió con los protocolos de seguridad, con la participación de los transportistas de la Cooperativa de Taxis San Andrés. Bueno, es importante hacer de que los compañeros de la transportación comercial, taxis, camionetas y buses, se incorporen a estas políticas de atención primaria que es prevención. Es por eso que el día de hoy hemos iniciado con los procesos de capacitación, taxis, camionetas, buses, a los choferes profesionales, para que ellos multipliquen el mensaje de todo lo que van escuchando y aprendiendo, porque todos los días se aprende algo, no solo a los usuarios del transporte, sino también a sus viviendas. El día de hoy hemos iniciado con la Cooperativa San Andrés, luego tenemos la Cooperativa 4 de Noviembre, la Peleucidia Azogues, la Chirincay, Taxis Guapán, la Cooperativa Compañía Gonzalo León Arevalo, Compañía Transportes Everlo, Tigüinza, Merceditas, Curitambo, Taxis Azogues, 6 de Mayo. También está dentro de la planificación las cooperativas Manuel Antonio Piña, Transburgos Aurelio Bayas, Transdolorcita, 28 de Octubre, Reina de las Nieves, Edcana, Cochahuayco, Manuel Córdoba Galarza, Luis Castañer, Artífices del Volante y obviamente la Cooperativa Reina de la Nube. De igual manera se procedió con la entrega de elementos de bioseguridad, fumigación del interior y exterior de los automotores y la certificación. Estamos, como ustedes pueden observar, los vehículos que pasan la revisión de movilidad, también estamos revisando lo necesario para que un vehículo esté seguro, le estamos entregando, ubicándole este sello en el Palabrisas, que es inclusive un requisito, hemos coordinado con la Policía Nacional y también con la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Seguro cumple con las medidas de bioseguridad y también estamos ubicándoles en la pantalla divisoria del chofer y los conductores y los usuarios de servicio este adhesivo de transporte seguro en donde la gente puede irse acostumbrando a las medidas de prevención, utilizar la mascarilla, utilizar el gel, no tener contacto con personas dándole las manos, mantener el distanciamiento social, lavarse permanente periódicamente las manos y abrir las ventanas durante el recorrido del taxi. Esto está ubicándose también al interior de las unidades y como ustedes pueden observar, fumigando las unidades con amonio cuaternario, no sólo hoy se ha establecido ya una calendarización para que todos los días las unidades en este mismo lugar, de acuerdo a lo que les ha remitido movilidad, vengan acá en el horario establecido, en la calendarización y comiencen a fumigar las unidades. Es obligatorio la fumigación de todos los días de las unidades. Tenemos que mantenernos disminuyendo los casos de contagios y no estar como otras ciudades que ya están pensando nuevamente regresar al color rojo. Acá depende mucho de la corresponsabilidad y obviamente la colaboración que yo tengo que agradecer, una colaboración brillante, estamos entregando también un kit de bioseguridad. Y nosotros estamos muy agradecidos con el alcalde, que el señor alcalde está apoyando al transporte de aquí, de la ciudad de Azogues, para seguir adelante nosotros y es muy fructífero para todos nosotros porque nos da fuerza y nos da apoyo para seguir adelante y no decaer en este problema que estamos con el virus este, que muchos sufrimos demasiado y nosotros somos de gremios que hemos sufrido bastante en el sistema económico, pero gracias al apoyo del señor alcalde y todo su gremio que está luchando y el señor alcalde sigue adelante, nunca ha decaído y nosotros le damos la gracia a él porque él nos incentiva, nos da impulso para seguir luchando y seguir adelante. Nosotros le agradecemos al señor alcalde y a todos, al director de movilidad que siempre nos empuja a seguir adelante, nunca decaemos. Esa es la gente que queremos aquí en Azogues y por eso nosotros estamos levantando al pueblo. Porque si ellos hacen un esfuerzo para darnos un conocimiento, nosotros tenemos que poner el conocimiento a todos los demás compañeros y a toda la comunidad porque es un esfuerzo del municipio y nosotros tenemos que dar ejemplo de lo que el municipio nos está ofreciendo. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.